Sonido Digital Rumba E ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí, a mi lado, ahora? Recuerda que aún, aún te amo Sonido Digital Rumba E ¡Saludos para nuestros reyes! ¡Sonido Sagas! ¡Cállate Libán, allá en Nueva York! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mezcla de un café Por la ventana, afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Sabía Digital Rumba E Sabía Digital Rumba E Sabía Digital Rumba E Una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno dibujándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negar tu amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Hasta Carolina! ¡Hasta Carolina! ¡Báilele China! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¿Dónde estás? Recuerda que aquí te estaré esperando Para toda la vida Para toda la vida Aún Aún te sigo amando Regresa Corazón La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mezcla de un café Por la ventana Hasta la estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Sabía Digital Rumba E Prendí una servilleta Dibujé Mientras la lluvia No ha dejado de caer Un rostro ajeno Dibujándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negar tu amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¿En quién? ¿En quién estarás soñando? ¿En qué eres54?